Hola a todos, bienvenidos a un nuevo contenido. Hoy realizaremos el cambio de cadenilla de distribución. Para hacerlo el cambio no es necesario desarmarlo todo, solamente sacamos tapa de momento y la tapa del piñón de arriba. Sin más que decir otra cosa, empecemos. Bien, primeramente para desarmarlo lo ponemos en el punto muerto superior. Para eso, sacamos las tapas para verlo en el punto. Bien, ahora sacamos el tapadillo. Y ahora ya teniendo el destapado podemos ponerlo en punto. Ya, para que se puedan dar cuenta mejor vamos a destapar la tapa del piñón de la cadenilla. Bien. 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 Ahí tenemos destapado, ahora sí buscamos el punto. ¿Cómo vamos a buscar el punto? Primeramente nos vamos a fijar en las marcas que lleva el piñón. Siempre tiene que girar el motor en sentido antihorario. Ahí estaría su punto en las líneas, estas dos líneas tienen que coincidir con la unión de la tapa de arriba. Bien, está en su punto pero está en el tiempo, en cruce de válvula. Ya, cruce de válvula quiere decir que el tiempo de la válvula de escape está terminando y la válvula de admisión empieza su carga. Entonces damos una vuelta más, para ponernos en tiempo de combustión, ahí, ahí tenemos las dos válvulas fuertes. Ya. También de otra manera se puede indicar que esté en punto muerto superior es guiándonos a través de la bujía que esté en su punto más alto. Ya, ahí tenemos. Ahora, quedan sueltas los dos balancines y aflojamos un poco las pernas del piñón. Nos vamos a ir a ayudar con una llave debajo del... Y aflojamos. Tenemos aflojados y... Seguidamente sacamos en la tapa del maneto. Bien, ahí tenemos en su punto y... Con la guía del punto F que está en medio y el punto del tiempo, ¿no? Sí. Lo sacamos en la tapa. Ahí tiene un resorte que trabaja como pesador para que el buque. Lo ponemos. Y seguidamente. y ahora extraemos el magneto yo lo voy a hacer con una lera de impacto y utilizando un extractor sacamos el plato de más neto 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 sacamos la cadenilla sacamos el plato de más neto y ahí tenemos ya casi listo para sacarlo está un poco dura el piñón el piñón lleva un punto donde el perno pero en este caso no lleva solo dos líneas que van a las líneas de la tapa de arriba muchos se confunden al momento de armar le ponen la marca con el punto pero para que se den cuenta es necesario por eso ponerlo en su tiempo en tiempo de combustión tiempo de combustión donde quedan las dos balancines sueltos y ahí es ya y quedan los pernos cruzados y su marca en la línea ahí tenemos la cadena y bien de la misma manera como sacamos igual se lo ponemos de la misma manera para montarlo siempre hay que tener en cuenta que este en el punto muerto superior y para poder ubicarse eso solamente con la ayuda de un destornillador le ponemos en el orificio de la bufía y el pistón le ponemos en su punto más alto y la chavita queda justo al medio cuando la chavita está en el medio quiere decir que está en su punto más alto el pistón lo ponemos primero en el trabajo y el piñón como estábamos viendo más antes nos guiamos con las líneas ya ya dos líneas en aquí y en aquí que queden en la unión en algunos piñones lleva solo un punto que tiene que coincidir con esto aquí lleva un punto aquí lleva un punto y tiene que coincidir con esto pero en este caso no lleva ni un punto solo dos líneas que tiene que ir a las líneas de unión de igual manera así lo ponemos quitamos un poco en la cadena fijamos que está insertado abajo y le ponemos un aproximado que llegue cerca y de ahí igualamos así como se observa el punto está abajo un poquito le giramos un poco más y siempre tomar en cuenta que el chavita está que esté en el medio bien ahí está un punto adelantado aquí nos giramos bien ahí tenemos ya insertado y como las patitas de balancilla están sueltas fácilmente le podemos mover la leva aquí al lado que va la leva aquí está ahí tenemos y le ponemos aquí y le ponemos y le ponemos y le ponemos y le ponemos porque más antes lo armaron con travas y ahí observamos de más cerca los dos los dos líneas quedan en la altura de la unión de igual manera abajo en la chaveta del cigüeñal Queda al medio Ahí se puede ver Se va a estar al medio Cuando la chaveta está en el medio Quiero decir, o vista arriba En el medio, el pistón está en su punto Más alto Ya Y De igual manera Fijaros las dos líneas Y ahí tenemos Ya en su punto y nuevamente Se lo armamos Bien, ya tenemos ahí Y se lo ponemos Segurito de la cadena Volando En el nájido del de arranque y el primeramente lo hagamos porque esta sucia y se lo acertamos siempre hay que mover el engrenaje de arranque o el engrenaje de bendice de arranque para que no se traje el treno y ahí verificamos el punto T justamente llega a esta altura y tenemos en su punto de igual manera ya tenemos casi terminada solo nos faltaría poner el el desabedero esto lo aseguramos un poco el resorte y la tapa que lleva un orin bien de esta manera terminamos el cambio de cadenilla o puesta a punto ¿no? bien solo falta ajustar los pernos y tapar el motor de arranque y ahí tenemos terminado y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video